Cantarle al pueblo o decirle en forma de canto cosas es para mí un trasumante de la guitarra y la copla la principal de las metas alcanzadas hasta ahora. Y aquí estoy para decirles a los que me escuchen todas mis frustraciones, mis dudas y mis esperanzas lógicas. Traigo en mi guitarra cascos de galopes de milonga y en mi palabra un mensaje de los chasques de la historia. Soy heredero del verbo de los antiguos rapsodas porque ando de pueblo en pueblo como ellos colgando trovas de las ventanas del tiempo para que el tiempo las oiga. Soy decidor sin tapujos de las ideas que me importan porque se me escapa el alma apenas abro la boca. Suelo pensar en voz alta cuando las rimas me abordan y las palabras me crecen y se me vuelven estrofas como si para decir no existieran otras formas. Soy payador nada más, ni nada menos. Soy obra de un milagro porque soy un canto que emana y brota como en la cachimba el agua, como en el árbol las hojas. Sin ser cachimba ni árbol ni ser ninguna otra cosa nada más que un ser humano que sueña, piensa y razona. Soy payador, es decir, soy raíz del canto historia, cronista que a verso y música fue transmitiendo sus crónicas de pulpería en pulpería y de persona en persona como un chasque mensajero de triunfos y de derrotas. Todo el canto de estos pueblos es como mi misma sombra. Soy payador. Soy entonces camino, guitarra y copla, raíz vital del ayer para una planta de ahora. Decir valiente al que nunca le podrán tapar la boca, hombre que canta opinando cuando la opinión importa. Mi canto será inmortal porque nació con la historia. Multiplicando mis ansias de brillar como la aurora canta mi estrofa cantora de amigos y de distancias con Gavino en esta instancia cantaremos mano a mano para buscar como hermanos en el campo de los sueños árboles olimareños para pájaros rochanos. Me gusta cómo realiza sus poéticas estrofas que son como una alcachofa flotando en la mansa brisa pero se me hace precisa una corrección hermano allá en Rocha donde el llano es más verde y más fecundo se le dice a los oriundos rochenses y no rochanos. Si yo soy de 33 y usted es de Rocha Gavino cantemos como vecinos a dos ríos a la vez voy a sugerirle pues que imaginando a la par logremos hacer cantar para usted y para mí al río Cebollatí y a su hermano el Olimar El Cebollatí que es áspero como mi voz es un poco de los dos de Rocha y de 33 a propósito tal vez pueda responderme aquí para demostrar que sí, que conoce y tiene clase donde muere y donde nace el río Cebollatí Nace allí donde quizás es más dura nuestra tierra en los cerros y en las sierras de las regiones de Aiguá corre cantando y se va de un confín a otro confín y muere después al fin del gran camino que hizo en el cauce fronterizo de la Laguna Merín Las diez rimas de su acento en la décima espinela dejan brillando la estela de un indudable talento muestra sus conocimientos geográficos del lugar y me demuestra al cantar cosa que me reconforta que el Cebollatí le importa tanto como el Olimar Desde luego que es así siendo que de río a río también es un poco mío el río Cebollatí y ahora me tocará a mí ser el que va a preguntar contésteme sin dudar si sabe del tema y quiere donde nace y donde muere mi querido río Olimar Al Olimar de su tierra la geografía lo declara naciendo allá en Santa Clara tímidamente en las sierras en este canto que encierra lo poco que yo aprendí quiero decirle que allí nace entre piedras y sauces y muere luego en el cauce del río Cebollatí Lo que al fin nos propusimos lo logramos compañero en la brasa de un lucero dos cigarros encendimos como me estima y lo estimo los dos juntos a la par logramos hacer cantar para usted y para mí al río Cebollatí y a su hermano el Olimar Fuimos guitarra y cantar las voces de nuestros pagos y nos bebimos de un trago el licor del verbo andar ha sido un placer juntar nuestras coplas otra vez y un mayor placer tal vez juntar en el canto este a dos hermanos del este que son Rocha y 33 el doctor Julio Macedo es aquel mismo doctor que a un paisanito arador le hizo un injerto de dedo con decisión y sin miedo como sabe hacerlo él y debido a su cartel de injertador muy experto tuvo que hacer otro injerto más insólito que aquel recuerdo que la nariz del pobre Martín Camacho alcanzó pa' un dedo macho arrancado de raíz pero con el pobre Luis Auchito de 33 no pudo hacer esta vez su operación inaudita porque de nariz cortita como perro pequinés este criollo se deshizo el dedo en una carneada mientras hacía la picada llenando el primer chorizo como ser manco no quiso porque tampoco era rengo le dijo a Macedo vengo pa' que me arregle el meñique aunque me cueste la chique de otras granduras que tengo y si de cobrar se trata no me vaya a echar pa' atrás corte larguito nomás que no ando corto de plata con el respaldo de tata cualquier esfuerzo soporto y el doctor dijo le exhorto que lo piense sin embargo porque si yo corto largo usted puede quedar corto corte de cualquier lugar que alcance pa' hacerme el dedo que yo no le tengo miedo a lo que pueda pasar no estoy dispuesto a pensar de qué forma quedaré y como supe que usted pa' este asunto se da idea rompa lo que no se vea y arregle lo que se ve así fue que el cirujano debido a tanta insistencia poniendo toda su ciencia le hizo al injerto al paisano el dedo quedó en la mano casi que a la perfección y aunque fue la negación de las viejas estiradas en las menos delicadas despertó la admiración había que verlo en la plaza haciendo adiós a Luisito mostrando el dedo blandito y arrugado como una pasa por eso frente a la casa de un estudio fotográfico un policía de tráfico lo llevó preso creyendo que aquel hombre estaba haciendo ademanes pornográficos pero su problema peor es que en estas circunstancias una infinita distancia lo separa del amor y aunque aún en su interior tiene un potro que relincha cuando el instinto los hincha parece un torito pampa que como no tiene guampa topa así pero no pincha pero como en el querer no existe ninguna traba a Luis se le cae la baba cuando mira una mujer y si alguien quiere saber porque las mira y se muerde como cualquier viejo verde contesta lo más tranquilo que el hacha pierde su filo pero el ojo no lo pierde por eso en la costa mansa del río limar feliz en verano se ve a Luis en la arena echado de panza y aunque perdió y aunque perdió la esperanza de cumplir como un cristiano cuando un bikini inhumano le pone la mente tensa para no pasar vergüenza tiene que esconder la mano habíamos nacido juntos ella y yo los dos iguales soñando los mismos sueños corriendo en la misma calle y sacándole los nidos los dos a los mismos árboles el bello jardín rochense florecido de palmares y oliendo a yodo y marisco bajo el cielo de sus tardes nos vio pescando mojarras a la orilla de sus cauces a los bancos de la escuela llevábamos clase a clase los dos la misma sonrisa como dos flores iguales cruzamos juntos el tiempo de la niñez y las aves de la adolescencia abrieron sus alas fuertes y ágiles y nos llevaron al cielo de un amor incomparable ella comenzó a inspirar a mis primeros romances como un rayito de sol filtrado entre los palmares se estaba haciendo mujer como las flores se hacen y yo la estaba queriendo como no se quiere a nadie su amor empezó a crecer como un gran río en mi sangre desbordándose caliente y apresurado su cauce pero también entre ambos alzaron un muro grande la pobreza de los míos y el dinero de sus padres nos empezamos a ver muy de lejos por las tardes de una vereda a la otra en nuestra querida calle y me tiraba un adiós con su mano blanca y ágil igual que una mariposa revoloteando en el aire y yo la quería en silencio como no se quiere a nadie pasó el tiempo deshojando margaritas de almanaques y a su lujoso saguán llamó un amor de su clase como se acostumbra entonces en las altas sociedades anunciaron su noviazgo con orquestas y con bailes con licores importados con exquisitos manjares con alhajas costosísimas y vestidos elegantes y se fue desvaneciendo ante mis ojos su imagen en cambio en mi pensamiento era cada vez más grande y cambiaron muchas lunas en el cielo y en los cauces y nacieron muchos soles y cantaron muchas aves y se deshojaron muchas margaritas de almanaques una noche de regreso de mis tareas rurales cuando trataba de unir con media luna de imágenes a la otra media luna rota sobre los palmares la encontré llorando y pálida al comenzar nuestra calle me estaba esperando a mi porque nacimos iguales la tristeza repartida pesa menos en dos partes le prometi que su hijo no seria un hijo de nadie que tendria mi apellido y el cuidado de mi madre pero a ella le negué mi nombre insignificante aunque la seguía queriendo como no se quiere a nadie bajo una gran luna llena blanca de ríos y azares bajo una noche de abril desde el cielo azul un ángel tuvo su primer caricia en las manos de mi madre y en los papeles del juez mi nombre insignificante y ella la mujer que yo todavía llevo en la sangre la que querré de por vida como no se quiere a nadie acabó con su existencia en las aguas de aquel cauce donde cambiaron de formas las lunas de mis romances poniendo en justo lugar su derecho su derecho de saber se le ocurrió a mi mujer aprender a manejar tal vez me quiso mostrar que ella es en nuestra unión sin ninguna discusión la que frena la que arranca la que mueve la palanca y lleva la dirección y fuimos y fuimos una mañana para su clase inicial a un camino vecinal fuera de la planta urbana allí de muy mala gana como a quien no le interesa le enseñé pieza por pieza el manejo en la cabina de la perilla más fina a la palanca más gruesa se creyó que era una broma cuando le dije amor mío para arrancar si está frío lo mejor es darle toma pues masticando una goma que tenía gustito a menta me contestó me doy cuenta que en vez de uno son dos porque el auto es como vos y no toma no calienta después le dije te advierto que para hacerlo arrancar la palanca debe estar en posición punto muerto y concierto desconcierto contestó me desconcierta imaginar que sea cierta esa posición dudosa porque no hay ninguna cosa que esté a punto estando muerto al principio lo más bravo es el asunto del cambio le dije en un intercambio de miraditas de rabo y ella dijo al fin y al cabo el cambio me está tentando porque ya me estoy cansando de la comida sin sal y a nadie le viene mal un cambio de vez en cuando después que aprendió a poner los cuatro cambios de avance no pude no pude salvar el trance de hacerla retroceder tal vez no llegó a entender lo que le quise decir pues dijo te he de advertir que avanzar voy a avanzar pero lo que es recular ni se te vaya a ocurrir apenas puso apenas puso el contacto sin demoras ni trabajo se puso el escarabajo a pistonear en el acto pisó el embrague y al tacto quiso poner la primera pero al tantear más afuera de donde está la palanca si no le grito me arranca botón cierre o lo que fuera luego en cada movimiento de los cambios que ensayaba con los dedos me rozaba la pierna como de intento y yo empecé a fuego lento a incendiarme interiormente y ella de perfil sonriente sentada frente al volante miraba para adelante haciéndose la inocente por fin después se distrajo de su condición de artera porque invocó la primera y arrancó el escarabajo pero al mirar hacia abajo para poner la segunda se salió en forma rotunda del camino vecinal y zambulló en el barrial de una cuneta profunda gracias a un motociclista que pasó haciendo bochinche pudimos llamar al guinche del centro automovilista y ella y yo solo a la vista del cielo y de nada más gozando la dulce paz de un maravilloso idilio esperamos el auxilio en el asiento de atrás lo de querer es poder es una sentencia vieja que claramente refleja muy poca razón de ser quien la dijo debió haber nacido en el paraíso con un gran don que lo hizo dueño del mayor poder porque le bastó querer para tener lo que quiso hoy en día no puede ser visto el panorama actual que un ser humano normal crea que querer es poder si lo hace debe tener una importante reserva pero si el dicho se observa en los que nada tenemos se verá si que queremos pero poder dian de yerba yo no duermo por tener todas mis cuentas al día pero no sé todavía como lo tengo que hacer porque yo como querer quiero salir del enredo pero por más que procedo con honestidad queriendo tengo que seguir debiendo porque pagarlas no puedo también quise ser local pero no pude tampoco porque me metí de a poco en el bagallo ilegal casi siempre me fue mal pues me tuve que volver con la culpa de querer lo que no podré jamás solo por ser otro más de los que no pueden ser con lo que me cuesta aquí un solo kilo de yerba para tener de reserva compré una bolsa en el chui fue la última vez que fui a comprar a la frontera porque la ley aduanera que estrictamente procede y que cuando quiere puede no quiso que yo pudiera cuando otra ley ni sé cuál apretó al arrendatario yo era con el propietario un inquilino puntual pero fue tan brusca y tal la suba del alquiler que sin dejar de querer no pude dar cumplimiento y me vino y me vino el lanzamiento por querer y no poder conoció un viejo que era reumático y ochentón que contrajo enlace con una chica veinte añera al casarse en primavera se sintió un hombre forzudo y aunque fuerte y corajudo en el momento postrero como querer quiso pero poder el pobre no pudo y ella queriendo tener un hogar dulce y dichoso quiso ser fiel a su esposo pero no pudo poder muy joven y muy mujer como es lógico y sencillo más que libreta y anillo quería un marido ejemplar pero fue como intentar sacarle el jugo a un ladrillo por eso no puede ser que un ser humano normal crea que en la vida real siempre querer es poder que lo diga mi mujer que haciendo un esfuerzo rudo el más de un invierno crudo por un mejor bienestar quiso hacerme trabajar pero fue en vano no pudo en cambio juntos los dos cuando amando nos queremos naturalmente podemos todavía gracias a Dios pese a su reuma y mi tos lo nuestro siempre sucede porque cuando me concede el amor su buena estrella quiero y puedo porque ella siempre quiere y siempre puede arrastrando su cojera va un gauchito sin caballo vistiendo gala de criollo Ramoncito es un retrato vistiendo gala de criollo Ramoncito es un retrato retrato alegre del pueblo con sombrerito y barbijo bombachas y pañuelitos por la calle va un gauchito bombachas y pañuelitos por la calle va un gauchito si no tiene botas gauchas unas de goma le sirven donde haya gente reunida no es preciso que lo inviten donde haya gente reunida no es preciso que lo inviten con piruetas y discursos anima toda reunión nunca se pierde un bailongo ni una rueda de fogón nunca se pierde un bailongo ni una rueda de fogón la gente humilde lo entiende sin precisar de razón para algunos era un loco para mí solo es Ramón para algunos era un loco para mí solo es Ramón porque el mundo es de los locos payasos del corazón alegría de los niños y de los grandes un yo alegría de los niños y de los grandes un yo por las calles de Río Branco va el hombre con su condena busca una mano amiga con la que a veces se encuentra busca una mano amiga con la que a veces se encuentra debe soñar como todos debe de sentir amor para algunos era un loco para mí solo es Ramón para algunos era un loco para mí solo es Ramón por una noche ridícula te beberás hijo el gorio fui a parar a un sanatorio desecho de la vesícula con el carnet y la matrícula de socio en plena vigencia me presenté en la gerencia portería o recepción reclamando la atención del médico de emergencia pero como la emergencia estaba llena de gente tuve que ser un paciente con muchísima paciencia me atendieron con urgencia tras de dos horas de espera una preciosa enfermera de rostro joven y cálido y un médico flaco y pálido con cara de calavera este en su interrogatorio preguntó para empezar paciente particular o socio del sanatorio socio contesté es notorio me dijo en tono simpático que no hay que ser catedrático para advertir enseguida que un exceso de comida produjo un cólico hepático luego con aire estrambótico suficiente y altanero me hizo colocar un suero con calmante y antibiótico pero el momento caótico o sea el de la taquicardia fue cuando a mi retaguardia comentó la cosa es fea voy a pedir que lo vea el cirujano de guardia ya casi al litro de suero me examinó un veterano con dedos de cirujano y ropas de carnicero me palpó con mucho esmero y me dijo sin dudar su vesícula biliar parece ser la de un mulo y si hay cálculos calculo que lo tendré que operar pidió que una ecografía se me hiciera de inmediato para saber en un rato si era lo que presumía pero no obtuvo ese día las informaciones bases ya que entre otras varias frases decía el estudio informante no se ve por abundante interposición de gases pero al fin la acción violenta de cierto medicamento hizo soplar un buen viento y disipó la tormenta como un globo que revienta avente el viento ventral y el doctor de la mutual me pudo ver la vesícula como quien ve una película mirando cualquier canal dijo cuando comprobó que el caso no era tan feo no habiendo cálculos creo que mi cálculo falló porque le juro que yo me convencí de primera ya que de alguna manera los síntomas lo decían que en su vesícula había más piedras que en la cantera pero por fortuna es tan solo una inflamación producida por la acción de la angulia y la avidez tendrá que pasarse un mes tomando medicamentos cuidando los alimentos y los líquidos que beba para ello su esposa lleva dietas y asesoramientos y abandoné el sanatorio del brazo de mi señora con la receta asesora y con cara de velorio porque era claro y notorio que por culpa de aquel daño padecía el pesar de tamaño de tenerme que ir a casa a festejar con mordaz a las fiestas de fin de año el río cebollatí acá en el paso averías corre hacia el este buscando todas las amanecidas el sol se lava la cara en sus aguas cristalinas mirándose en el espejo de la correntada limpia y vivorea a la distancia como una serpiente líquida entre los arandizales que bordean sus gorillas así lo vi a la mañana de un esplendoroso día cuando en el rocío de mayo la naturaleza viva estrellaba de destellos mis inquietudes más íntimas a esas horas en que el monte de sus más hondas fibras saca a relucir las fuerzas de su vigorosa vida cuando los primeros rayos por el aire se deslizan y en los médanos dorados resbalan sacando chispas cuando el martín pescador en veloces zambullidas del cofre de los remansos roba mojarras de mica y las palomas bagualas hacen en la aurora tibia gruesas gárgaras de sol allá en las copas altísimas en tanto los cardenales rojos y amarillos pintan pequeñas flores de otoño en la fronda amanecida y abriendo su pico de oro el zorsal músico silba con dulzura incomparable una bella melodía así es el cebollatí acá en el paso avería manso en su cauce normal y amigo de orilla a orilla jornal de los areneros que en los médanos transpiran pasando por las arandas el pan para sus familias rumbo de los pecadores que reman corriente arriba siguiendo el pique voraz del bagre y la tararira proveedor del carpinchero que todas las tardecitas sale con rifle y silencio a recorrer sus orillas así es el cebollatí acá en el paso avería cuando da con tiempo bueno toda su riqueza amiga pero en cambio en tiempo malo crece barrancas arriba y entra al monte y sale al campo sin que nada se lo impida encorva su lomo de agua aspira espacios se hincha y se tiende a disparar por las abiertas campiñas corta el paso en los caminos entra a los ranchos y filtra en la adorada esperanza de las cosechas benditas y cuando vuelve otra vez a su posición antigua deja hasta donde llegó su marca como una herida ranchos apenas parados con resacas en la quincha y campos negros sin cargos sin carquejas y sin chilcas alambrados destruidos ovejas muertas cenizas de barro oscuro elutando las soledades marchitas y monte adentro se quiebra el mil lagunas distintas bajo la vegetación que acollara con empiras ramas de sauces guayabos agueras y coronillas donde salen las raíces como dedos que se crispan intentando detener el derrumbe de la vida y cuando el cauce mayor comienza a bajar sin prisa por sobre las ondas turbias de las aguas más tranquilas erizados de resacas muestran sus lomos las islas así es el cebollatí acá en el paso avería manso en su cauce normal y amigo de orilla a orilla pero cuando en tiempo malo crece barrancas arriba encorva su lomo de agua aspira espacios se hincha y se tiende a disparar por las abiertas campinas así es el cebollatí acá en el paso avería las lágrimas en los flojos o en los que tienen valor son simples gotas de humor que se vierten por los ojos a un lacrimal sin cerrojos le cuesta poco trabajo lanzarlas por el atajo del deseo de llorar echándolas a rodar mejilla y nariz abajo las lágrimas en el centro de su glándula profunda hacen el llanto que inunda por afuera por afuera y por adentro cuando salen al encuentro de la cara por el ojo de la mejilla a su antojo gotean a la barbilla lo mismo que una canilla que tiene el cuerito flojo allá en su mundo interior las lágrimas cuando bajan nunca saben por qué viajan hacia la luz exterior pero un día en el estertor de un sollozo como tantos las lágrimas y unos cuantos lagrimones más gorditos discutían a los gritos sobre diferentes llantos una dijo por lo lento que nos vamos desplazando creo que el que está llorando no lo hace por sufrimiento si es como pienso presiento que en este llanto tranquilo perderemos nuestro estilo de auténticas y formales para ser solo y reales lágrimas de cocodrilo otra afirmó es un rotundo llanto de preocupación debido a la convulsión por la que atraviesa el mundo o es un pensador profundo o es un pacifista en trance por lo tanto nuestro avance no irá a parar hasta el llanto porque el sufrimiento es tanto que no hay lágrima que alcance otra dijo tan salubre en este instante me siento que creo que soy el lamento de un hombre pobre muy pobre lo veo inclinado sobre su pensamiento mordaz tratando de hallar en paz la manera de poder cumplir con el alquiler la luz el agua y el gas otra opinó a lo mejor es el llanto de una dama que con el hombre que ama tuvo una pelea de amor siendo así soy la mayor contraria a nuestra función porque no tiene cuestión que nos metamos en eso cambiándole el gusto al beso de la reconciliación y otra mucho menos seria dijo si esto llega a ser el llanto de una mujer con un ataque de histeria va a quedar a la miseria por culpa de sus patrañas cuando corran como arañas sobre sus pómulos rojos la pintura de sus ojos y el rímel de sus pestañas otra con alma de madre dijo llena de cariño también puede ser un niño castigado por su padre o tal vez una comadre que siente con desatino en su interior femenino un ahogo de emoción viendo por televisión un teleteatro argentino cuando los ojos abrieron sus puertas de par en par llegaron a confirmar algo que ni supusieron porque solamente fueron unas aladas ampollas que hacían las lágrimas criollas de una vieja cocinera llorando por la soncera de estar pelando cebolla